Vamos a recordar, 2015, miles de personas mayores bajo el lema Somos mayores pero no idiotas se movilizaron para derogar Derogar el plan de pensiones del Partido Popular Y ahora derogar el plan de pensiones, la acción de pensiones del Partido Popular Y hemos pasado del 0,25 del Partido Popular y esas cartas que eran más caras que la propia revalorización A la revalorización del IPC Hemos pasado del factor de sostenibilidad al MEI Hemos pasado de acabemos con las cotizaciones al debate sobre los robots, el IA, la inteligencia artificial y sus cotizaciones Hemos pasado de os jubiléis cuando yo diga del Partido Popular y a poder ser ahora, están defendiendo también los de los 72 años A la actual norma que dice, si os queréis jubilar más tarde, podéis La cuestión es que el pacto de Toledo, por favor, no se ha interrumpido Es que lo curioso es que cuando del pacto de Toledo emanan dos leyes y del diálogo social La 2 barra 2023, la 21 barra 2021, en acuerdo con el convenio del 152 En acuerdo con la Carta Social Europea y en acuerdo también con Europa Quien no está de acuerdo con este modelo es el Partido Popular Que defiende todo lo contrario Y solamente voy a decir una frase Para que la gente no entienda, solo una frase Y no digo más Que se metan a buscar las propuestas económicas del Partido Popular Y que lean Y que entiendan lo que significa introducir cuentas individuales portables No digo nada Y hasta que la gente no entienda Entonces, la gente no entiende